Música 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 El Tour Super Marquice Componentino Xero Un abridor Unos anteojos Una almohadilla Para dormir por la furgoneta Evidentemente hay que irse a la mente Y una tarjeta Y unos tapones Para evitar los ruptillos de la vista Música 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 Hola, somos Las Ruinas, muchas gracias a la cúpula Por regalarnos este Tour Survival Kit Que tiene todo lo que necesitas para sobrevivir en los conciertos Música Música Muchísimas gracias por esto Tour Survival Kit Música Estamos en el Low Festival Survival Kit Música Vuelve a ser Música Que se me puede hacer Música Estamos aquí en el nombre de de Polinencia del Sur Estamos muy contentos porque nos va a salvar mucho Durante las horas de carretera Aguanta la cúpula Música Estamos encantados de estar con la cúpula de music Que nos han apoyado desde que empezamos Y siempre con la cúpula de music Música y manda un saludo para la Cúpula de la Música Gracias a la Cúpula de la Música por el survival Gracias a la Cúpula de la Música por el Cúpula de la Música Así que nos vamos a promocionar de nada más Dirt survival That's right Dirt survival Just dance with me